En saludo al 40 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, niños de educación inicial realizaron un festival folclórico, con el fin de conmemorar y honrar esta lucha heroica que fue encomendada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un 23 de marzo de 1980. El día de hoy estamos acá para celebrar el 40 aniversario del cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización y lo estamos haciendo con los niños de educación inicial. Están algunos padres que quisieron acompañar a sus hijos y tenemos diferentes números culturales preparados y ya los niños están también preparados para realizar esta actividad que es muy importante para el pueblo de Nicaragua. En esta actividad participaron niños de preescolar de todas las edades con números culturales como baile y declamación de poemas para celebrar el cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización. El día de hoy es un festival folclórico por los niños de educación inicial, los cuales se van a desarrollar aquí en un acto cultural. Eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Cuántos bailes tienen preparados? Tenemos Pajarita de la Paz, Palo de Mayo, tenemos también una declamación de poemas por parte de los niños. Este tipo de eventos se realiza en los colegios con el fin de que los menores puedan conocer y aprender más de la historia de Nicaragua para que honren el legado que héroes y mártires heredaron para que hoy en día gocen de una educación de calidad y gratuita. Con imágenes de Miguel Anunza para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.